DJ Walford on the trap Dime como no quieres que yo no te piense Dime como no quieres que yo te piense Si todavía tengo la foto atrevida que me mandaste al celular, bebé Yo no puedo olvidar de ese culito como si te miraba Ay, qué rica tú, bebé Ese culito te ha crecido, bebé Yo no puedo parar de mirarte Me toco pensando en ti Baby, tú me tienes loquito en mí Dime como no quieres que yo te piense Baby, si las fotos que tú me mandas son atropidas Tú me tienes bien loquito de la cabecita Ah, ah, ah Dime, 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 dime que yo tengo ganas de tenerte Ya te enfrenté a hacerte su serias Diciste cositas en el oído que eres mía Tú sabes que tú eres mía, aunque esté con ese cabrón Tú sabes que yo te como mejor, baby Tú sabes que yo te lo hago mejor, baby Ese cabrón no se compara a mí, uh, y Tú sabes, baby, tú lo sabes, baby No tengo que avisarte, dime cómo no quieres que yo te piense Si la primera vez cuando yo te bese Yo te llevo para mí, cuarto, baby Yo te comí, todita, te quité ese pan Te volviste loquita por mí, tú sabes, baby Que alguien te lo va a hacer como yo, baby Me toco pensando en ti, baby Y mirando tus fotos, qué rica te ve Que ese culo te ha crecido, baby No te cago en el jean, ya tú sabes, mujer Ese nadie te va a tocar como yo, baby Tú sabes que viene conmigo, te moja Como si estuvieran en una piscina, hey Tú sabes que tú eres mía, baby Dime cómo quieres que no te piense Si te seguís en mi manta, my dear, baby Dime cómo no quieres que yo te tenga en mi mente Si todavía tengo esa foto guardada Esa foto guardada es la que tú me mandabas Está ahí toda desnudita, bien bonita y blanquita Baby, tú sabes que tú me vuelves loco cuando me morías DJ Warfare on the track, on the track Como no quieres que yo te piense Pensando en ti, baby 24-7 Chingo pa' el güey, eh El gordito de la fro, a quien es DJ Warfare, déjala caer Ah, como no quieres que yo piense en ti hoy, wey Si esa foto que me dejaste, no atrevía Es que es rica lo que pusiste, que era el mismo que ha pasado No dime cómo no quieres que yo te piense en ti hoy, wey Ey, 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 ey Dejala, wey large There's a no West, no, wey Ah, 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 ah